Esta es una patineta chica. Y ella es la chica patineta. Hola. Hola, soy Pato. Los invito a las clases de skate para la comunidad de la IBT. Estamos en Rubén 6, en House of Bands, donde antes era el Bull, así que no tiene pierde. ¿Desde cuándo te trepaste al patineta? Desde hace 12 años, bien chiquita. ¿Qué te dijo tu papá cuando le dijiste, papá, quiero ser skater? Ay, sí le costó más porque mi hermano patinaba y se caía y pues yo era como de, no, tú también, no, por favor. Y pues ya, me apoya, pero sí fue como de un poquito que no le gustaba tanto. ¿Cómo se te ocurrió la idea de armar clases de skate para la banda gay? Y ahora que el skate es olímpico, dije, no existe un área donde la comunidad pueda practicar skate sin necesidad de homofobia y como que se sientan seguros. Y dije, güey, o sea, yo soy lesbiana, soy parte de la comunidad, sé patinar, tengo muchos amigos gays, pues vamos a hacerlo, no vamos a darles el espacio y enseñarles. Todos pueden aprender, al final, si no te gusta hacer trucos, puedes aprender a patinar y poderte transportar. Pato, después de cuántos moritones, trancasos e incluso huesos rotos se llega a tener una experiencia como la tuya. Uy, las caídas siempre existen y siempre van a seguir existiendo. Más bien lo que te enseña la patineta es a caerte, levantarte y volverlo a hacer. Pues levantas y lo vuelves a hacer hasta que lo logres, ¿sabes? Es importante para House of Vans, desde hace 55 años, es muy importante integrar a toda la comunidad. Justo con esta intención es que se abre la casa para celebrar las dinámicas culturales, la diversidad social y creativa que existe en la ciudad. Para eso es este lugar. Todas, todes, todos pueden venir a House of Vans. No tiene costo, simplemente se tienen que registrar en vans.mx-houseofvans y te prestamos aquí la patineta, las protecciones o facilitar a cualquier persona de la ciudad a que viva cualquiera de las actividades y viva las cuatro pilares de la marca. Banda, pues me quedó claro que patinar y patinarse no es lo mismo. Y lo mío, lo mío es patinarme. Ay, Iniesta con sus ocurrencias. Yo pensé que él era bicicleta, no bicicleta, no patineta. Pero ¿sabes qué? También le guste el monociclo, pero sin cilla. Uy, a ese sí le gusta. Sí le gusta, sí.